Hola a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterCarlo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un vídeo bastante increíble, ya que ayer Aytorek se vino a mi casa y montamos aquí un torneo uno para uno, ¿vale? Jugando los dos, y la verdad es que, sinceramente, el torneo lo dejamos un poco aparte porque me la saqué bastante Me hice una racha de 7 victorias jugando los dos en la primera partida, la verdad es que fue increíble A ver, también hay que decir que Aytorek venía a mi casa, no tenía ni idea que iba a jugar el torneo este, la verdad Y está un poco de imprevisto, así que lo entiendo, la verdad, que no estuviese al 100% de su nivel Pero, bueno, me la saqué muchísimo Os voy a dejar por aquí, gente, un resumen de las 7 victorias, ¿vale? Si queréis que hagamos más torneitos así, que venga gente a mi casa y tal, para hacer lanes aquí en mi habitación Pues dejar un like, que sale hace mucho Ahora con el tema del COVID, pues no podemos invitar a mucha gente Pero, bueno, como Aytorek, Alberto y tal, viven por aquí cerca, pues no pasa nada No pueden acercarse tranquilamente y venir Pero, si queréis que lo hagamos con más gente cuando el tema del COVID se solucione Pues dejar un like, que sale mucho Y cuando no haya COVID, pues invitaremos más gente para que venga a jugar con nosotros Espero que os guste el vídeo Dejar un like, suscribiros al canal de YouTube Que queda poquito para el millón de suscriptores Y nos vemos en la próxima Chao, chao Bueno, estamos para decir Tenemos un torneo, ¿vale? De Aytorek versus Queroro Y tenemos al realizador Alberto Ahí con el string deck, donde va a cambiar toda la escena Alberto Estamos un poco separados para evitar un poco... Ahí estamos, muchas gracias ¡Ojo! ¡Hijo! 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 Vale, primera partida, eh El público se ha ido En plan, se ha quedado el perro y Alberto ¿Y Alberto por qué no se puede ir? Porque si se va se queda el perro Dame el string deck A ver, me dicen En la escena grande del Fall Guys se oye un pelín fuerte la música Pero es que... ¿Quién no tiene música? Y por qué no sube ese micro yo... ¡Ehhh! ¿Por qué no sube ese micro de alta? Vale, vamos a ver Que escena está puesta, vale Ostia que me vibra el mando, me cago en la puta Hola, 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 hola Hola Increible Recuerde que cuentan los judos, eh Si, 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 si A ver, me he cardeado Gracias Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias ¡Oh! Vale, vale, vale Vale, vale Bien Ok ¿Qué hacen? Se están matando por ahí No sé si yo voy Como vibro al mando ¡Oh! ¡A verlo, que flipas! ¿Vale? Se llega Se llega Se llega Se llega primero Se llega primero Ya está tres cardeando Y es la primera partida O sea... Yo voy a para la victoria, obviamente Está clarísimo Bueno, pues nada 2-1, oye 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 Es que está cerquísima Comparada mi pantalla Oh My god Vamos por el top 1. Bueno, el top 1 no estamos jodidos todos. Voy a volver por la vela. ¿Qué? Eh, si. Vale, me meto juego al mínimo. Eh, la verdad. Me sentí descardeando como si fuese esto la final de la Champions. Si tocas tanto que hacemos, tío. ¡Let's go! Un gg, eh. Vale, eh. Espero que ganes, cara sonriente. Eres el mejor estrellet del mundo, Aytorek. Gracias, el Ivancico. Te deseo mucho más suerte. Te espero que ganes. Eres el mejor estrellet del mundo, Aytorek. Y se suscribió a tu canal con el Prime, hijo de puto. Gracias, el Ivancico. Muchas, muchas gracias. Vale, ojo. Vale, vale, vale. Vale, vamos allá. Con mitad de partida. Si, te tocas las caras de los dos. Un saludo a David. Cares por los 200 bits. Dani PKI. Y, en base a todo el charraniente. Son muchísimo. Ya, ya, ya. Cuánto cojones, tio? Ya, ya. Ok. Somos 10, ¿no? Sí. Bueno, ves el máximo. No te ha gustado. ¿El máximo es este 10? Sí. Que hay 15 personas que no La saca y otra más. Que si caiga el gente, que luego en el final es más fácil con el gente. Canta, 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 que si no. Es que si no. Es raro. Canta, yo cuando juego, juego sin música. ¿Jueas sin música? Sí. Ha muerto el 4 ya. Sí, sí, ya sabe bien el que pasa. Hostia, hostia puta, que es esto. Ha muerto alguien, ¿no? El de negro detrás. Ahí es. Y el piquingo. Es que se me corté este arriba. Está bobo ya. Casi me tiré la plata, no. Casi me tiré la plata. Se me hoja, no lo he roto, lo he roto. vamos a llevar let's go si no muy buena quien es el visitante a ver que se adelante salgo en tercera fila tu en segunda vale 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 malanin malanin que pasa es malanin 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 tiene que llegar el primer malanin let's go me cago en tus muertos eeeh que dia 26 las normas de tweet eeeh y los fino de 14 bueno venga venga votaciones por aqui eeeh espera gana 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 el huevo ese analisa y 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